Buenas tardes para la mujer más hermosa que está aquí a mi lado. En esta hermosa tarde quiero decirte que te amo más y más. Con tu dulzura y su bondad me enamoré más. Corazón, cada segundo contigo es una bendición, es estar como en la gloria, como en el cielo. La imagen de mi mente en cada despertar eres tú. Amor, para mí no existe nada mejor que comprobar que estás a mi lado al despertar. Buenas tardes mi amor, eres tú quien me da motivo para afrontar el día mi amor, amorcito mío, y el placer de vivir pensando en ti. Te amo. Amor, cariño, estoy tan contento sabiendo que esta tarde la vamos a compartir juntos. Tú eres mía y solo mía, y yo tuyo y solo tuyo. Hoy sin duda me voy a tener un gran día porque estás tú a mi lado. Te amo, te amo por siempre, no lo dudes. Amor, a tu lado solo puedo esperar cosas buenas. Deseo que tengas una linda tarde y bendecida mi amor. Te amo, no olvides que siempre te amaré para siempre y jamás te olvidaré. Te quiero mucho.